Satisfacer su ego de pseudo líder de la izquierda internacional pensando que todavía está en la época de la Guerra Fría y el conflicto este-oeste, es decir, para satisfacer su ego en el sentido de fastidiar a Estados Unidos. Y este es un interés no sólo de él, sino del grupo ALBA, encabezado principalmente por Maduro en Venezuela y por Daniel Ortega en Nicaragua, que son los más acérrimos adversarios o enemigos de las políticas norteamericanas en la región. Al pueblo de Nicaragua no le sirve absolutamente para nada. Le podría servir algún tipo de cooperación como la que brindan otras fuerzas armadas de otros países en el ramo de la medicina, de la lucha contra el narcotráfico, pero en términos militares recordemos además que Centroamérica está en paz y que Nicaragua está obligada por tratados internacionales de las cuales es signataria a conservar la paz y a fortalecer la paz en Centroamérica. Realmente es un grave riesgo en el que está poniendo Daniel Ortega a Nicaragua y al pueblo nicaragüense. General, usted dice fastidiar a los Estados Unidos. ¿Qué tipo de acciones o de temor podría tener también Estados Unidos con estos ejercicios que se hacen los rusos en Nicaragua? Bueno, una cosa es el interés de Ortega, otro es el interés de Rusia. Rusia, después de la crisis, digámoslo, un tanto existencial que vivió con la desaparición de la Unión Soviética y la pérdida en gran medida de su identidad, de gran potencia, se ha dado a la tarea en los últimos años con el presidente Putin en el poder a buscar cómo recuperar ese rol de gran potencia mundial. Y en ese sentido ha definido una estrategia que sale de las fronteras de Rusia, que tiene como primer objetivo consolidar a Rusia en sus fronteras, a consolidar su relación con los antiguos países de la Unión Soviética, pero que sale de las fronteras para jugar un rol en el mundo. Por eso es que estamos viendo que Rusia está tratando de reactivar bases militares en Vietnam, la actual base que tiene en Siria y la participación activa de la Fuerza Aérea, sobre todo rusa, en el conflicto sirio. Y en el caso de América Latina, Rusia está realizando grandes esfuerzos por establecer relaciones comerciales, políticas, pero además de eso, para ligar estas relaciones comerciales y políticas con el tema geopolítico y geoestratégico. Y siendo Nicaragua un país en el centro del continente, muy cercano a los Estados Unidos, pues para Rusia es importante en este nuevo juego interpotencias y en la aplicación de lo que ellos consideran una política no unilateral, sino multilateral respecto a Estados Unidos, pues la posición geográfica de Nicaragua es muy importante. Rusia no tiene otro interés en Nicaragua más que afianzar su presencia en el continente, muy cercano, le decía, a la frontera de Estados Unidos, en un área de especial sensibilidad para los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Estados Unidos, como es Centroamérica y el Caribe. En este nuevo contexto, ya no hay guerra fría, pero sí, al final de cuentas, Rusia se convierte en uno de los grandes contendientes de Norteamérica, Rusia y China, hay que decirlo, y detrás pues vienen otras potencias que todavía no terminan de definir su rol respecto a Estados Unidos, como la India, por ejemplo. Bueno, muchas gracias al general de brigada en retiro, Hugo Torres. Bueno, estas relaciones entre Rusia y Nicaragua van a estar siempre activas y nosotros también vamos a estar bien pendientes de esta información y el desarrollo de las informaciones. Muchas gracias, general. Muchas gracias a ustedes. Hugo Torres, general de brigada en retiro, es el comandante guerrillero de la época del sandinista y actual miembro de la Directiva Nacional del Movimiento Renovador Sandinista. Estuvo con nosotros hablando sobre estas relaciones, las relaciones militares y políticas de Rusia y Nicaragua, a propósito de los ejercicios que se vienen desarrollando en ese territorio por parte de los militares rusos. Amigos, vamos a una pausa, al regreso volvemos con más de CEDE 24 Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!